de una madre. Quiero platicarles de cómo una canción del nuevo disco de Laura Pausini está inspirada en una muy conmovedora historia. La cantante Laura Pausini, quien actualmente estrena su más reciente material discográfico titulado Hazte Sentir, abre su corazón y de primera mano relata cómo la canción titulada Francesca, perteneciente a este disco, tiene una dedicatoria especial y una historia muy difícil de asimilar para ella y su familia. Es una canción que he escrito para mi prima, Roberta, que es la madre de Francesca. Francesca, mi sobrina, falleció el año pasado sin llegar ni a los tres años. Tenía una enfermedad muy rara y fue difícil, obviamente más para su madre que para todos los otros. Ella había vivido dos años, 24 horas junto a ellas con el temor de perderla. Me costa mucho cantarla porque me lloro y es una canción que está ahí porque mi prima quiere, pero es realmente muy personal, muy difícil de interpretar. Esta manera de expresarlo por medio de una canción me imagino que te sensibiliza todavía más porque tú eres madre. Sí, absolutamente. Obviamente desde cuando soy madre todo lo que es hablar de niños es más, me involucra mucho más y no puedo pensar de perder mi hija. Imagínate, cuando trato, en la canción yo trato de ser la voz de Roberta, de mi prima. Y he tratado de ser, la canté una vez sola. No pude cantarla más. Es complicado, lo platicamos ahorita. Por ejemplo, Juan Gabriel, la de Amor Eterno, dicen que se le hizo a su mamá, ¿no? Eso es lo que, por lo menos es lo que creemos. Yo no recuerdo haber escuchado una declaración de Juan Gabriel diciéndolo. Este Laura Pausini, también hay una de Fernando Olvera, de Fer de Maná, pues. Sí. ¿Bendita tu luz será? No. No, no es Bendita tu luz. Vuela Libre Paloma, es una canción bellísima, pero le cuesta mucho trabajo cantar. Y más los primeros meses, ¿no? Cantarla. Es imposible. Muy doloroso, muy, muy doloroso. Justamente la foto que estamos viendo ahí es de la nena que murió. Imagínate ese dolor. No, no, como siempre lo hemos dicho. No, no, no. No te recuperas nunca. Hay que darle gracias a la vida, quienes estamos vivos y quienes tenemos salud y tenemos algo que festejar el día, el día de hoy. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.